Hoy a las 11 de la mañana, ¿es riesgoso el embarazo después de los 40 años? Un especialista nos va a hablar de este tema y también de la importancia de los antojos. Además te daremos consejos prácticos para el cuidado de los pies y bailaremos al ritmo de Gustavo Ellis. Las mañanitas de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por Gama.